Buenas tardes, hasta ahora Ramiro Banoy ha aceptado cada uno de los cargos que la Fiscalía le ha imputado. Desde ayer cuando inició la audiencia, alias Cuco Banoy ha confirmado su participación en 23 delitos de los 192 que la Fiscalía le imputa. Sí, su señoría, los comprendí muy bien. Desea usted aceptar los mismos. Sí, su señoría, los acepto y ya los confesé en versión libre, su señoría. El excomandante del Bloque Mineros de las Autodefensas es acusado por la Fiscalía de reclutamiento de menores, desaparición forzada, homicidios, tráfico de estupefacientes y armas y de ordenar siete masacres. No ha subido más porque yo he venido aquí a la Fiscalía, hay que esperar, que hay que esperar, que él sí, a frente de los cargos, que fue él, que la gente de él, vamos a ver. Según las autoridades, alias Cuco Banoy tendrá que responder por su vinculación con 3.000 víctimas en el Bajo Cauca antioqueño, Norte y Magdalena Medio. En la actualidad, el escabecilla paramilitar se encuentra en una cárcel de Miami después de ser extraditado en mayo de 2008. Esta audiencia de imputación de cargos contra alias Cuco Banoy se espera que continúe también mañana. Con esta información me despido, soy Juan Carlos Castaño para Noticias Telemedellín, aquí te ves.